bienvenidos un día más a bitáculo 7 hoy os traemos hoy os traemos una colección bueno una colección el primer número de national geographic países del mundo países del mundo como nuestro favorito es japon y sólo vamos a comprar uno el país de los terezos en flor vale 1,99 así que aprovechad 1,99 y vamos a ver cómo es el libro porque yo quiero ver cómo es el libro bueno después tenéis islandia y estados unidos la verdad que la colección molan todos si pudiésemos hacerla la hacíamos pero estamos caninos y donde los guardas no claro y donde los guardamos pero sólo podemos comprar uno porque fijaos los menos sujeta libros que trae mira están guapísimos la libreta de la taza tenéis egipto tailandia nueva zelanda sudáfrica la mina todos los que hay son 300.000 300.000 libros láminas bueno esto es cuando te suscribes sí pero vamos a ver un poquito a ver cuántos son los privilegios planeta bueno no viene el número no no lo sé entregas es bueno si la entrega 74 es esta pues sí hazte una idea 80 por lo menos sí sí luego a veces añaden alguno más pero bueno van a añadir aquí o sea países no sé si pagas 1,50 adicional por entrega en el envío 18 te dan este lugares sagrados libraco de lugares sagrados se mola un libro objeto irrepetible no es un libro objeto bueno más papelonchos más papelonchos a ésta es la un poquito las imágenes a ver agárrame allí ya vamos a abrir el libro para que enseñar un poco a la gente a ver cómo es y a ver si les interesa porque a ver si pudiésemos comprarlo comprábamos porque esto mola huevo pero mira portugado sudáfrica japón y nueva zelanda japón mola bueno aquí tenemos unos pocos japón eeuu islandia bueno esto es lo que has dicho tú antes me imagino que también estará españa no creo que nos dejen ahí aislados colección inédita la naturaleza más salvaje la flora y la fauna más increíbles si es imágenes paisajísticos lugares históricos y ciudades inolvidables y monumentos míticos egipto mola si pudiese conseguir el egipto a mi madre ese molaría pero la encanta egipto no sé y tradiciones culturas y religiones del mundo muy guay cuba y ahora vamos a ver el libro que por dos euros pues merece la pena coño que viene en blanco para que pongas fotos bueno ya tenemos aquí el primer no sé si se verá bien si no si no si estaba bien ahí el país de los cerezos en flor ahí está el mapa de japón esquematizado muy esquematizado pero está el mapa y luego nos viene aquí un índice y japón entre el pasado y el futuro tokio capital de oriente la montaña perfecta parques y jardines los alpes japoneses la ciudad símbolo del sol naciente el paraíso de okinawa el gran espectáculo de la naturaleza y japón visto desde occidente con ichiwa aquí te vienen los parques nacionales y los volcanes sí marcado donde hay que ir lo verde y los volcanes donde hay que huir montaña se lo hay uno o sea que tampoco se aporo mira eso que pasa que está en naranja y es medio volcán medio parque nacional bueno japón entre el pasado y el futuro pero no lo enseñes entero ah no lo enseñe entero ah no sé bueno pues un poquito por encima bueno pues paso así a grosso modo cositas ahí chulas tokio la montaña perfecta estoy pasando de grupo en grupo ya veis que vamos por la página 30 o sea es un poco a ver es que si no que gracia tiene si ya se lo lee para que se vea un poquito el formato los jardines japoneses eh las fotos son guapísimas las carpas me encantan la fiesta del renacimiento los alpes japoneses bien las fotos están bastante bien a ver es national geographic si son de no digo de calidad están por eso y o sea imprimidas o sea el libro tiene calidad vamos no es es national geographic no ya 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 se que es national geographic siempre hace cosas de calidad vamos a acercarlo un poco para que veamos al no es una señora es una señora así más o menos para que se vea un poquito las acelgas un poquito por aquí mira ahí se llama está muy chulo esto eh para que se vea un poco la que es la calidad gráfica de las fotos eh que vosotros las estáis viendo lejos es un poco para que se vea la arquitectura del libro fijaos todo lo que queda ahora decimos cuantas páginas hay los pueblos con los techos de paja me aseguro que las casas están más baratas los alrededores de kioto el bosque de bambú sí aquí está patria qué suerte no la antigua capital espera vamos a ponerlo nada a qué quiero ir yo tú estás mirando ahí la bahía de osaka mira que chula otra foto que vamos a sacar de cerca muy guapa eh está guapísimo y esto es la decisión bueno gastronomía de osaka por ahí estará la gastronomía en todos los sitios está rico o sea que no el paraíso de Kinawa un pez globo pobre pez globo el espectáculo de la naturaleza un oso pardo de amor de amor si vieron los de China están en Japón en Hokkaido solamente en Hokkaido está el osito los paisajes puedes hacer una casa aquí sí bueno más bichines ranitas ranitas etcétera hombre los cabrones estos ay yo los odio estos son unos cabrones pero vamos tela eh yo cuando vi al jefe echar a los monitos pequeñines moriéndose de frío si todos tiritando fuera y el metido así y el metido así que es la ley de la fuerza o sea siempre ha sido así ya lo sé pero dije mira que malos son el ciervo de Japón bonito si si y mir y mir y mir cuidado Japón visto desde occidente y la última página son cuantas son 95 95 95 páginas pues eso 95 páginas esta es la colección bueno la colección o sea el libro el libro o sea son libritos guays si si luego claro vienen todos aquí por el lomete ah mira este es el 58 no es el 1 no es el 1 fíjate han empezado con el 58 valen 2 euros entonces no me lo creo no 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 tiene nada pues porque han puesto a Japón en el 58 y querrán empezar con Japón que tiene mucho tirón ahora sabes es un país así como exótico bueno podrían haber empezado con Tailandia que también es otro país muy exótico y tal o sea todos los países así orientales molan mucho el otro ya está más visto que el TVO en documentales en todos los sitios Estados Unidos ya no tira no tira bueno todo está muy visto ya es que simplemente en documentales toda Europa ya tiene extrajinao pero bueno mola mola Austria es muy bonito por ejemplo el de Austria sí que tiene que estar espectacular pero bueno está bastante bien eh lo que es el primer número para 2 euros chulísimo por nada ya está un saludo a todos y nos vemos en el siguiente video ¿Vas a hacerla? que no tengo sitio ni dinero aparte lo tengo reservado para figuras vale vale pues hasta luego pero figuras que vienen de Japón hasta luego hasta luego no no